Para ti, Rumbero Yo, yo nací de la rumba Y al compás de la tumba Me inspiró este guaguancó Y al ver que todo es diferente Música del ambiente Es lo que les traigo yo Soy Rumbero y Jorniego Y me gusta el guaguancó Alegría y sentimiento Es el canto del tambor Y a ustedes Los que siempre me piden Que les cante, me inspire Conmigo, guaguancó Música Azúcar, baby Música Cantar, cantar con alegría Esa es la vida mía Es lo que me hace feliz Y a ustedes Lo que siempre me piden Que les cante, me inspire Al compás del tumbador Soy herencia de Rumbero Para todo el bailador Meta mano que me rumba Está llena de sabor Cantar, cantar con alegría Y eso es lo que quería Desde guaguancó Música ¡Ave María, qué rico! Música Oye, pero suena esa clave Que yo quiero rumba Oye, rumba, 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 rumba Ahora se forma en el barrio Una rumba caliente Rumba, 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 rumba Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice